hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo soy Diego Gutiérrez Pérez y en esta ocasión vamos a analizar cuatro valores de el Dash etcétera alemán son de hecho las cuatro compañías de mayor capitalización bursátil la vamos a ver en orden alfabético estas cuatro compañías y bien pues vamos a empezar por Airbus que hoy está subiendo un 2,74% aunque hace unos pocos minutos llegaba incluso a subir un 2,94% ahora mismo cotiza 119,10 euros por acción una jornada que se ha visto pues impulsada principalmente por esa noticia ayer el cual Air India anunciaba que había firmado un contrato con Airbus por 250 aviones también lo ha hecho con Boeing por el cual va a adquirir 220 aviones y eso pues le ha permitido con un hueco de ruptura romper la resistencia de los 116 euros los huecos de ruptura alcista son una señal para inmediatamente abrir posiciones largas lo cual no podríamos haber aprovechado del fuerte movimiento que hemos tenido la jornada de hoy en principio todo apunta a que el precio vaya a buscar pues el verdadero muro de hielo el muro de hielo de Airbus se encuentra la zona de los 121 euros y es una zona muy complicada ya que desde el año 2021 pues cada vez que el precio a tanta dicha zona pues lo que hemos visto ha sido retroceso ocurrió como vemos aquí justamente durante julio de 2021 lo tenemos aquí nuevamente pues sobre enero 2022 posteriormente fue en febrero del año 22 y recientemente lo hemos visto en el pasado miércoles 25 de enero donde cerraba por debajo de la cota 121 sí que la mecha o sombra atacaba la resistencia del canal alcista antes de venirse literalmente abajo así que de hecho es el mayor problema que tiene ahora mismo Airbus y esa zona de los 221 euros donde ahí puede haber un antes y un después vamos a ver porque hoy estamos impulsados por esa noticia de esa excepción de 250 Airbus por parte de Air India pero es que mañana mañana jueves perdón 16 de febrero presenta resultados del ejercicio 2022 y vamos a ver lo que ocurre porque podría ser que eso sí que le pudiera permitir romper la zona de los 121 euros y buscar la resistencia del canal alcista en el cual está oscilando desde el pasado mes de noviembre con lo cual podríamos ver una mayor evolución hacia la zona de 124 124 50 euros vamos a ver lo que ocurre obviamente unos malos resultados pues directamente pues podríamos ver nuevamente como ante la puerta de esa importante zona de resistencia de 121 euros se da la vuelta importante no perder los 116 su pérdida pues obviamente nos llevaría a buscar el soporte del canal alcista en la zona de 114 euros y su ruptura pues obviamente ya podríamos empezar a plantearnos el obviamente ahí ya cerrar posiciones largas si es que hay alguien que ya está posicionado largo una vez que se pierde esa zona de 114 euros y sí que daría alas para que los bajistas empezaran a abrir posiciones cortas así que cuidado si perdemos la zona de los 116 euros en encierre diario de momento vamos a ver cómo en cara esos 121 euros y con la mala suerte que mañana precisamente hay presentación de resultados y esto pues a lo mejor puede ser un revursivo para que finalmente después de diferentes ataques desde el año 2021 se puede romper la zona de 121 y continuar ese movimiento alcista o bien que nuevamente ante la puerta de esa zona de 121 euros en 121 euros perdón pues veamos un nuevo retroceso lo cual pues obviamente pues me imagino que a ningún inversor que tenga en su cartera acciones de Airbus le va a interesar nos vamos ahora mismo con Deutsche Telekom Deutsche Telekom que se sube un 0,41% la verdad que la está haciendo muy bien, se ha ido desinflando, lo ha estado vigilando pues prácticamente casi toda la jornada y desgraciadamente desgraciadamente va a cerrar por debajo de la resistencia de los 20,65 ya que como podéis apreciar en el gráfico el precio está oscilando dentro de un rango lateral entre los 19,80 zonas de soporte y por arriba estaríamos hablando de los 20,65 que en intradía sí que hemos llegado a posicionarnos por encima de dicha cota de hecho pues proyectaba un poco el objetivo de cara a ver si tenemos un poco de suerte se consigue romper dicha resistencia y esto pues nos daría margen para seguir subiendo hasta los 21,50 euros que sería el objetivo teórico por ruptura de rango lateral no obstante vamos a ver lo que teníamos ahí es una vela de onda alta es una vela en decisión en una zona de resistencia es peligroso es peligroso realmente no obstante yo mientras no se cierre el hueco el hueco alcista que tenemos aquí exactamente en esta zona el hueco que se produjo en la jornada de ayer martes mientras no quede anulado es decir todo lo que sea un cierre por debajo de los 20,33,5 ahí sí que ya podríamos hablar de que lo mejor podemos hacer cerrar la posición porque es probable que intenten conducirlo hacia la zona 20,19,80 buscando ya el soporte de ese rango lateral mientras se mantenga por encima de dicha cota pues podríamos mantener la posición con la esperanza a ver si finalmente acaba rompiéndose al arza dicha resistencia y obviamente pues con la idea puesta en una mayor evolución artista hasta los 21,50 que insisto sería el objetivo teórico lo tengo ahí marcadito para que lo tengáis muy en cuenta de que en caso que rompamos los 20,65 pues ya sabéis objetivo 21,50 nos vamos con SAC bueno pues SAC la jornada de hoy se anota un 0,82% jornada artista como estamos viendo hasta el momento con estos tres gigantes y bueno SAC cotiza 110,80 euros por acción como podéis apreciar por esta directriz pues lo que nos está enfocando es que la tendencia dominante desde los mínimos de octubre es claramente alcista hemos tenido un fallo también en una zona importante la zona de 112,80 euros donde ahí se produjo el frenazo y a continuación una leve corrección como estamos viendo como vemos una subida en principio pues vamos a ver sería muy importante muy importante no perder no perder en cierre diario la zona de los 109,40 por debajo de 109,40 pues habría que extremas precauciones cerrar posición parcialmente o totalmente ya que es probable que intenten conducir el precio hacia la zona de los 106,50 que es la zona de soporte que tendríamos más importante podríamos esperar niveles como los 108 pero digamos que observando un gráfico histórico es la zona más importante además ahí justamente donde la zona 106,50 es donde tenemos ahora mismo la directriz alcista con lo cual pues sería pues digamos una doble barrera un doble freno para intentar evitar que los bajistas pues se profundicen en una mayor corrección de momento insisto todo lo que sea insisto por encima de 109,40 mantengo la posición por debajo en cierre diario la cierro en principio vamos a ver si este intento de rebote de la jornada de hoy tiene prolongación en los próximos días intentando romper la zona 112,80 lo cual nos abrirá la puerta para un mayor avance buscando los 118,40 euros nos vamos ahora ya para finalizar con Siemen bueno pues Siemen también jornada memorable la vemos subiendo perdonadme un 2,40% muy bien hasta los 148,50 euros por acción estupendo muy bien veíamos ya la semana pasada y semanas anteriores como justamente la zona 145 era zona de resistencia y como se ha transformado totalmente esta semana estamos viendo en diferentes movimientos buscando los bajistas la zona de los 145 euros que ya se ha transformado de resistencia a soporte y de momento la zona 145 aguanta muy bien lo cual ha permitido que en la jornada de hoy veamos ese repunte de un 2,40% hasta los 148,50 y vamos a ver si encara un mayor avance hacia la zona de los 151,80 lo cual su ruptura pues nos abre la puerta a una mayor evolución quizás buscando nuevamente la resistencia del canal arcista cuando está oscilando y que como podemos apreciar pues va todo pues muy de cara a intentar buscar los máximos del año 2022 con lo cual pues vamos a ver lo que ocurre en principio insisto aquí para mí la zona complicada esa zona 151,80 pero todo puede ocurrir importante no perder los 145 sería una primera señal de alarma y por debajo de 140 lo que haríamos ya sería proyectar un objetivo histórico bajista por ruptura de un canal en el cual está oscilando el precio como vemos desde octubre del año pasado así que esto ha sido todo un abrazo muy fuerte a todos y nos vemos en un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video